Por favor, explícame por qué tendría que tomarme tantas molestias para ayudarte. Mientras tú y yo hablamos, el fantasma sigue en la colina. Dime, ¿sabes lo que es un confesionario? La verdad es que yo he cometido un gran pecado. ¡Y más te vale terminar de apilar en una hora! ¡Tengo mucha prisa por volver a mi casa! ¡Voy a volver por ti, mocoso! ¡En el momento más feliz de tu vida volveré por ti! ¿Qué dijo? ¿De qué exclusiva me está hablando, señor? ¡Lárgate de aquí! No tiene pulso. ¡Los seres humanos son capaces de sangrar así a pesar de estar muertos! No importa cuánto tiempo pase, soy la única persona que puede cuidarte. El templo está en medio de una montaña y no hay caminos que lleven a él. Pero dentro hay una villa con doce mansiones muy lujosas. Seré el encargado de guiarlos hasta la entrada principal de la mansión. Los modales solo pueden ser propios o impropios, son algo absoluto. No perdonamos equivocaciones. Una estrella de cine o un modelo profesional deben brillar todo el tiempo sin importar que estén en movimiento o no. ¿Saldrás por la ventana? ¡Largo! ¡No quiero volver a verte, idiota! Cada vivencia que tengo le da realismo a mi trabajo. En ese caso, te contaré una vivencia que tuve por allá. Justo como lo prometí. ¡Al fin estoy de vuelta! ¡Heaven Star! ¡Maldito demonio! ¡Qué carajo seres! ¡Ya detente! ¡Por favor! Por favor ¡Bienseis!